Y yendo al compadre, en Alianza Lima ha generado bastante expectativa la presentación de su plantel profesional en la denominada Noche Blanca Azul, donde se miran a los 11 calas de Colombia. Como se los venimos informando, el equipo íntimo llega con luces y sombras, con cuestionamientos, sobre todo algunos fichajes como el del delantero panameño Cecilio Waterman, aunque también ilusionan, por ejemplo, la llegada del volante uruguayo Seastán Rodríguez, todo esto con dos partidos amistosos jugados, por lo que ya se vieron algunos rendimientos, aunque otra cosa será ante un estadio nacional totalmente lleno y con los ojos inquisidores de la fanaticada más exigente del país tras la inversión histórica en la institución íntima. Además de esto, hoy se pudo conocer la camiseta alternativa del equipo victoriano, a la par el técnico Alejandro Restepo dio sus sensaciones de lo que espera en este año con Alianza Lima. Todos estos detalles los trae Canal N. Hoy es la noche blanqueazul, el evento se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional y los hinchas ya agotaron todas las entradas. Este será el primer partido de Alejandro Restepo al mando del equipo. Alianza contará con todo el plantel a disposición a excepción de Pablo Zabach, quien viene disputando la Copa de Asia con la selección de Siria. Tampoco estará Carlos Zambrano, quien viene en búsqueda de un club en Europa. Esta mañana también se presentó la camiseta alterna indumentaria verde militar con bordes dorados del conjunto victoriano. Todo listo entonces para lo que va a significar la noche blanqueazul. Hoy en el Estadio Nacional es la cita. Hace solo instantes que Vincerna refuerzo a Alianza Lima para este 2024, recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia organizada por migraciones. De esta manera, el extremo de 26 años, nacido en Colombia, ocupará, o ya no, ocupará plaza de extranjero en el cuadro íntimo para la presente temporada. Junto a él, Bordacar, Valoyes, Melián, también recibieron el nombreamiento como ciudadanos peruanos. Recordamos que Serna llega a jugar el 2023 en ADT, disputó 36 partidos y anotó 6 goles. Palabra esperada. El entrenador de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, conversó en exclusiva con América Deportes, expresando que su misión principal es entregar un equipo competitivo para la Copa Libertadores. Además, se refirió a la posibilidad de campeonar en el año del centenario de universitario. Bueno, Alianza tiene una grandeza y esa grandeza la da su historia y creo que Alianza hoy en lo que tiene que enfocarse es en sus objetivos. Y en esa exigencia está competir por el título local, buscando precisamente poder no solamente competir en Perú, sino dar ese salto de calidad en el fútbol internacional. Y qué mejor que a través de esta oportunidad en la Copa Libertadores. También habló sobre la salida de Carlos Zambrano y la decisión del club de no fichar a Paolo Guerrero. Con un respeto profundo por Carlos y por seguramente los que me vas a preguntar, pero son decisiones que en el fútbol se toman y el club las ha tomado. Y creo que los que estamos adentro las debemos entender. Con todo el respeto, porque para mí es un top player del fútbol suramericano, por toda su historia y su recorrido. Pero también no quisiera entrar en ese tema, porque ya Bruno lo ha explicado muy bien, cómo se han tomado las decisiones. Le deseó suerte a Jairo Concha y le mandó un mensaje positivo a Cristian Cueva. A Jairo simplemente desearle lo mejor, porque tuve la oportunidad de conocerlo como persona. Y me pareció un chico con muy buenos valores, fantástico como profesional. De profundo respeto también, como por los nombres anteriores. Profundo respeto, tengo entendido que tiene un tema de recuperarse y que ojalá pueda ponerse bien y pronto a punto. Mencionó también la importancia de los fichajes de Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez. El caso de Adrián, un hombre importantísimo en lo que es el fútbol suramericano, que ha sido capitán ya en equipos donde ha jugado y que tiene un liderazgo importante. La llegada de Sebastián, un hombre que tiene un recorrido muy lindo en el fútbol suramericano. Veremos entonces cuál es el rendimiento del equipo blanqueazul, que tiene como objetivos principales clasificar a los octaves finales de la Copa Libertadores, pero por sobre todo las cosas, a guardarle la fiesta al compadre en su centenario. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.